¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque María Becerra fue una de las primeras en defender la participación de Peso Pluma en Viña del Mar, también se mostró a favor de que el mexicano haya cancelado su presentación por motivos personales. La verdad es que soy completamente ajena a eso, porque, viste, son problemas personales. No tengo ni idea de qué fue lo que pasó. La verdad es que soy completamente ajena a eso, porque, viste, son sus problemas personales. Es como que no tengo ni idea qué fue lo que pasó. Pero yo pienso que el comunicado que salió de Peso Pluma fue que tenía problemas personales. Entonces yo siento que es una decisión sabia. Si uno está con problemas personales y no estás con las condiciones de dar un show o para trabajar, me parece bien que tal vez por salud mental lo haya cancelado. Porque tampoco puedes dar lo mejor de vos si no estás en buenas condiciones. Comentó María. Es una decisión sabia. Si uno está con problemas personales y no estás con las condiciones para dar un show o para trabajar, nada, me parece... Pero cuando fue el turno de que Trueno fuera interrogado por las cámaras del festival acerca de su opinión por ver a una colega de su país natal en Viña del Mar, Mateo se mostró de lo más orgulloso, destacando a la gran artista que es la intérprete de automático. María es una bestia. Siempre que toca un artista argentino y llegamos a otros lugares, para mí se siente un logro nacional. Así que un saludo para María. María es una bestia y siempre que toco un artista argentino y que llamo a estos lugares, para mí representa un logro nacional. Así que... Declaró Trueno para luego preguntarle a los reporteros, ya tocó María y cuando estos le confirman que sí, el cantante comentó, espero que haya roto. Un abrazo. ¿Ya tocó María? Sí. Espero que haya roto. Un abrazo, un abrazo. Le fue muy bien. También cabe destacar que María se encontraba en primera fila cuando Trueno ofreció su performance, por lo que la cámara la pudo captar bailando y cantando cada una de las canciones del argentino. Además de que ella misma ya había confesado sus deseos por presenciar un concierto de Mateo. Lo que nunca vi en vivo y muchas ganas de verlo, a ver cuál es su propuesta, porque me han dicho cosas increíbles. Me encanta que venga Trueno. Amo lo que él hace. Muchas ganas de verlo, a ver cuál es su propuesta, porque me han dicho cosas increíbles. Sí, sí. Me encanta que venga Trueno. Amo lo que él es. Mi compatriota. Me parece talentosísimo. El show de él es tremendo. Expuso Becerra. Bueno, mi compatriota, me encanta, me parece talentosísimo. El show de él es tremendo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.